Música A la cuenta de tres nosotros empezamos y dice Una, dos, tres Vamos a escuchar esto Nomás dijiste que el uno A la cuenta del uno Uno Pérate ¿Qué pasó señor Walsy Laos? Dicimos uno, dos, tres A la cuenta de una Dos, dos Tienes Si se fue 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 Ya, 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 ya Ya está la dejó sin aire Me dice Me dice Espérate tantito No, respiro Yo, yo te cuento Un chequecito ¡Aplausos Y una Diana Como vale! ¡Diana! Ahora los papás de la novia ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!